Orejitas, ten cuidado, ¿eh? Me está apuntando con su gran cañón Dos en uno, te mata y después te aspira Ay, pero como mexicano y carnívoro que soy Lo que no te perdono es que no le echases carne a la receta Y si esa especie de esponja rara que usaste ¿Y qué es tofu? Zarpado, ¿tú qué? Ay, yo paso de jueguitos para niños Traigo los permisos para cerrar el circuito ¡Gracias!